Bueno, bueno chiquitillos, si queréis haceros con esos juegos que tanto estáis deseando, lo más baratos posibles, ya sabéis donde podéis conseguirlos. Y encima son nuestros patrocinadores, tenéis el link en la descripción de este vídeo. A ver chicos, que puede que viendo este vídeo me acabe enfadando muchísimo. Muchos de vosotros me habéis estado recomendando que por favor reaccionase a este análisis de Bloodborne que hace Dayo. Como ya sabéis más que de sobra, Bloodborne para mí es mi Souls favorito y con muchísima diferencia. Y por lo visto, y según me habéis dicho, Dayo en este vídeo se queja de muchas cosas de Bloodborne que no tienen sentido. Yo por ahora no lo he visto, no tengo ni idea de lo que comenta de Bloodborne, de hecho no sabía ni de la existencia de este vídeo. Y bueno, gracias a vosotros me lo habéis pasado, así que vamos a ver. Es un vídeo cortito como estáis viendo, tendréis el canal de Dayo en la descripción de este vídeo para que os paséis y le dais también todo el apoyo. Porque al fin y al cabo se ha esforzado en hacerlo. Y vamos a ver lo que comenta, vamos a ver este análisis, vamos a ver si estamos de acuerdo o no con él. Ok, ya digo que, como es mi Souls favorito, aquí entra mucho el subjetivismo, pero vamos a intentar calmarnos. Vale, vamos a darle, he cambiado la iluminación trasera para que se vea un poquito mejor la webcam y vamos al lío, venga. ¡Ey niño! A ver qué tal. ¿Os gusta el chocolate, verdad? Me encanta el chocolate, tengo un problema con él. Es un pequeño placer, te hace sentir mejor, libera tensiones y aunque después miras atrás y te sientes mal por haber comido chocolate, luego recaes porque la experiencia no ha estado tan mal. Pero eso tampoco significa que tengas que comer chocolate todo el día porque la gente se cansa de cualquier cosa y a ese ritmo acabarás tirado, sucio y patético. Harto de tanto chocolate y deseando que alguien ponga fin a tu sufrimiento. Ya sé lo que está haciendo antes de que diga nada, ¿vale? Esto, tened en cuenta, contexto de Bloodborne, ¿vale? Bloodborne en la calle. Todavía no estaba ni Sekiro ni sobre todo el Den Ring. Que ya sabéis que con el Den Ring la comunidad ya se está empezando a cansar de la fórmula Souls tradicional. Y aquí lo que Dayo está haciendo es ese ejercicio de, ojo, el chocolate está muy rico pero si comes todos los días chocolate, lo mismo te acabas empachando de él. En esta época de Bloodborne, ¿ya se estaba empezando a ver que la fórmula podía estar un poquito agotada o que otra vez un juego tipo Souls? Bloodborne ha salido y a pesar de que dejé bien claro que lo iba a analizar, algunos de vosotros sois tan desconfiados que me habéis seguido preguntando si ese análisis llegaría algún día. Y si estuviéramos en otro momento, quizá tendríais razones para dudar, porque antes subía vídeos cada mil, pero ahora mi Patreon me tiene bastante ocupado. La cara está más encima. Pero tampoco es que mi voz vaya a dominar el discurso. Bloodborne está en boca de todos. La presencia de este juego como título bandera de Sony es más que suficiente como para preguntarse a qué clase de público ha estado sirviendo la industria triple A. El vende consolas. Bueno, el vende PlayStation 4, como ya sabéis, fue Bloodborne. El único título que tenía Play 4 en aquel entonces, ¿eh? Todos estos años, ya que si hay audiencia para este tipo de obras, no necesitamos que nos lo den todo masticado y queremos algo más ambicioso. Pero lo que vengo a decir es... ¡Ojo! ¡Ojo lo que se estaba hablando aquí! ¡Poca broma esto! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Aquí ya se estaba empezando a ver la saga Souls como una saga ya no tan de nicho, no tan de culto, sino como una saga que ya se estaba empezando a abrir. Con Dark Souls 1 y Dark Souls 2, sabéis que Dark Souls 1 sobre todo era un juego de nicho. Era un juego totalmente de nicho. Dark Souls 2 ya empezó a dar los primeros coletazos de hacerse un poco más visible a la comunidad general de jugadores. Bloodborne y Dark Souls 3 fueron ya los que abrieron totalmente esta saga. Ya con Sekiro y con el Den Ring ya estáis viendo a qué magnitud está alcanzando. Pero fue en este punto exacto, ese punto de inflexión donde ya la saga Souls empezó de verdad a ser conocida. Y a ser tomada en cuenta. Y esa dificultad tan grande fue cuando empezó a discutirse, ya sabéis, de... Lo mismo este juego tendría que salir como en un modo fácil. Dark Souls 3 se discutió, Sekiro se discutió, el Den Ring se ha discutido. De... El modo fácil, porque este juego es muy difícil. Aquí es donde ya se estaba viendo que había una parte de jugadores, una élite como se suele decir, que es tontería. Que este juego o esta saga, por lo menos tuviese, o más que tuviese, tratase al jugador como alguien inteligente o habilidoso. Y no que te lo dicen todo mascado como hasta ahora habíamos estado sufriendo. Pero luego estaba la otra parte de la comunidad que sí que se quejaba de que, oye, este juego es injusto. Y eso es divertido, es divertido que te maten 30 veces, eso mola mucho. Es que Bloodborne es una vez. Confío en que habréis seguido las reglas y no os habréis informado. Sobre el universo del juego, pero casi doy por sentado que a estas alturas sabéis lo básico. Que tiene una ambientación neogótica victoriana increíble, que rechaza los escudos a favor de las armas de fuego para ofrecer un combate más intenso y frenético, etc. Tengo un espacio limitado para hablar de un montón de cosas y me voy a dejar mucho en el tintero. Pero quiero intentar decir algo distinto sobre este juego. Así que este no va a ser precisamente un análisis formal. Estoy dando por sentado que este no es ni el primero ni el único que vais a ver del juego. Pero incluso entonces este vídeo es un batiburrillo de cavilaciones frágiles porque, a pesar del tiempo que he tenido para jugarlo, sigo dándole vueltas a su existencia, principalmente por la razón más evidente de todas. La inevitable comparación con Dark Souls. Lo primero que hay que decir es que, en paralelo al juego, ha empezado una discusión sobre cómo puede gustarte Bloodborne, a pesar de que no hayáis experimentado las anteriores entregas. No puedo hablar por experiencia, pero sí que puedo ver motivos para esto. El combate exige menos paciencia y es muchísimo más entretenido. Los cambios en sus mecánicas significa que incluso los que venimos de los Souls tenemos que reaprender a luchar. Dark Souls era una fusión de la fantasía. Cierto es esto, cierto es que al principio cuando cambiabas de Dark Souls a Bloodborne, ahí sí que veías un cambio muy muy grande, más aún si venías de Dark Souls 2 y su control tan torpe y adaptabilidad, el tema de que las armas de fuego reemplazaban, por así decirlo, los escudos, y que de principio tú pensabas que las armas de fuego iban a ser más potentes que las armas de melee. Son armas de fuego, pistolas, ametralladoras, rifles, escopetas, cañones, y luego resulta que no, que esas armas de fuego están simplemente de apoyo a las armas blancas, que son las que realmente vas a utilizar. Era todo tan raro, el juego más frenético, usar el dash o el paso lateral mucho más a menudo, ya no te podrías cubrir con ese escudo de enfrente. Es que era, ojito, era un cambio muy grande, es cierto. Y occidental y nipona que daba nueva vida al género. Pero aquí tenemos una revisión del folclore europeo que da lugar a algo totalmente nuevo. La historia cambiaba también muchísimo. ...y atractivo. Quiero decir, mis amigos se quedaban a ver algunas peleas contra jefes finales porque les fascinaban sus diseños y el espectáculo, y ellos apenas se interesan o tienen idea de videojuegos. Ambos títulos son muy parecidos, pero con suficientes diferencias como para no ser repeticiones exactas. Ah, estoy de acuerdo. Enfocan sus temas desde ángulos distintos, y para ver esto no hay que buscar demasiado. Se ve en el combate. Obviamente. Es cierto que por ahora no tengo nada que decir. Las anteriores entregas eran mucho más meditativas, más pausadas. Sus enfrentamientos se basaban en esperar al momento oportuno, ver una apertura en el enemigo y pillarles en sus puntos flacos. Por eso las peleas contra Gwyn o Artorias eran tan difíciles. Porque iban en contra a todo lo que enseñaba el juego y te ponían frente a enemigos increíblemente agresivos. Dark Souls se jugaba con el escudo en alto, cubriendo las esquinas cuidadosamente y vigilando cada paso. Te hacía sentir frágil. Bloodborne, por otra parte, es furioso, agresivo, a la mierda los escudos. Aquí tienes una pistola. Eh, espérate, espérate. Voy a calmarme, no quiero ponerme tenso, ¿vale? No quiero ponerme tenso, pero aquí no estoy de acuerdo. Y espero que esto sea un punto solamente y no sea todo el vídeo así, porque mal asunto. Dark Souls, es cierto que te obliga a esperar a ese momento de abertura para que el jefe te deje hacer algo y entonces tú atacarle y punto. Tienes que ir muy a la defensiva, eso está claro. Pero Dark Souls 2 también. Pero Bloodborne también. Pero Demon's Souls también. Pero Elden Ring también. Incluso Sekiro también. Es la mecánica del juego perfecta. Es decir, no te lances a lo loco porque vas a perder. Y es que Bloodborne, que dice, ¿hay que ir más agresivo? No, es más frenético. Pero no hay que ir más agresivo realmente. También tienes que esperar al momento exacto. Sí es cierto que cuando te pegan, tienes esa mecánica de recuperación de vida. Es decir, que si le pegas rápido al enemigo, te puedes recuperar. Pero eso no quiere decir nada. Eso simplemente te está diciendo que tienes un elemento más para poder recuperarte de vida. Pero sigue siendo un juego de paciencia. Un juego de vamos a esperar al momento exacto. Incluso para hacer los parrys. Y es que tienes que tener un timing de la leche. Mucho más aquí. Y lo mejor de todo es lo que ha dicho Dark Souls. Como que te obliga a usar el escudo siempre en escudo en alto. No ha dicho que te obliga, sino que el escudo en alto. ¿Cuántas builds hay de armas a dos manos? Piromancias, hechizos, que no utilizan para nada escudo. Incluso llegamos, estamos al punto de Bloodborne. De que ya ha salido Dark Souls 2. Las armas duales que se pusieron muy de moda en Dark Souls 2. Escudos ya fuera. O sea, realmente Dark Souls 1, el escudo puede que sí lo utilices. Y puedas utilizarlo y sea una defensa. Pero no es tampoco la única mecánica que puedas utilizar de combate. Y ya digo, ¿y Bloodborne? A más allá de ser un cambio mecánico. Es una forma distinta de contemplar su universo. Dark Souls trataba sobre la maldición de los no muertos. Una tierra decadente y moribunda cuya gloria se había perdido. Hablaba sobre la llama que irremediablemente se apagaría. Sobre cómo tarde o temprano todos vamos a morir. Pero Bloodborne ocurre durante una caza. Hay una maldición, pero te tra... En un mundo, bueno, en una ciudad totalmente devastada por la plaga de bestias. Decadente. Más o menos es igual, un poco a menor escala. Pero es lo mismo que Dark Souls. Transforma en hombre lobo. Y el gran símbolo del juego es la sangre. Tu personaje evoluciona a través de la sangre. Y la Yarnam en busca de sangre. Se mancha de la sangre de sus enemigos. Sigue habiendo un sentimiento de desolación y miseria. Pero desde una perspectiva algo más combativa. En ese sentido me recuerda un poco a Berserk. A ese idea de que solo aquellos que luchan consiguen lo que quieren. Mientras que los que esperan que el mundo resuelva sus problemas acaban muriendo. Pero eso no significa que Bloodborne sea más explícito. Al contrario. El combate envía un mensaje. Pero es una parte de algo mayor. Esa sensación de pequeñez frente a una fuerza que te supera. Algo tan inconmensurable que parece no tener principio ni fin. Sigue ahí. Y de forma incluso más trágica. Porque... Eh... Si habla de la historia. Y de intentar hacerte a ti eso. Empequeñecer como jugador de todo lo que está por encima tuyo. De esos enemigos y demás. Dark Souls también lo consigue. Recordamos que tú eres un no muerto cualquiera. Podemos decir un zombie. Un zombie demacrado cualquiera. Y enfrente tienes dragones eternos. ¿Vale? Tienes aberraciones. Tienes al padre del abismo por ejemplo a Manus. Tienes a deidades que te hacen enfrente como Wyn. Como Windolin. Ojito eh. O sea. Te hace sentir también a ti... Un nada. Un cero. A la izquierda. Que como en Berserk. La gente que lucha por lo que quiere. A veces consigue lo que busca. Pero en otras ocasiones el mundo simplemente es injusto. Según el final que escojas. Cuando lo es. Ni siquiera estamos ahí para ver la caída. Su forma de tratar la tristeza es mucho más callada que en Lordran. Siempre llegamos tarde. Y solo podemos contemplar en silencio. Pensando en lo poco que hemos podido hacer para salvar a nadie. Es un cambio sutil. Pero hace muchísimo por su atmósfera. Pero este no es un viaje en compañía. Tampoco es que antes fuese una fiesta con los colegis. Pero al menos tenías al tipo del santuario del enlace de fuego o a toda la gente de Mayula. En Bloodborne tardé horas en encontrarme al primer PNJ fuera del sueño del cazador. De hecho durante los primeros compases me sentí bastante perdido. Porque este juego explica todavía menos que su antecesor. ¿What? Dark Souls empezaba con el puto mito de la creación de Lordran. Y te dejaba clarísimo lo que tenías que hacer. Pero aquí te hablan de un pacto y una transfusión de sangre. Y ala, estás en Yharnamit. Toca ligarse a hostias. Y llegas al sueño del cazador. Que llegas en segundos. Porque básicamente es que te maten la primera vez. Que seguramente si es la primera vez jugando al juego. Te van a matar súper fácil. Y ahí es donde German te lo explica todo. Vale que no hay cinemática inicial. Pero ya está German para decirte. Oye, estamos en la noche de cacería. Está pasando esto. Tú has venido aquí y te toca hacer esto. Y ya está. Y te lo explica de igual forma que Dark Souls. Y los NPCs que él dice que. Tardé mucho en encontrarme el primer NPC fuera del sueño. Pues más o menos como Dark Souls. O sea, lo mismo prácticamente. Te detienes a Petrus por ahí. Pero lo mismo. Porque Petrus no te dice absolutamente nada realmente importante al principio. ¿Y por qué? No le veo el cambio grande aquí. Tampoco es que quiera que me lo explique en todo punto por punto como a un niño pequeño. Y menos en la saga Souls. Pero sentí que me estaba perdiendo algo. Porque sí, puedes tocar las puertas para que te digan un par de frases. Pero es un contexto limitadísimo. Cuando empecé a jugar a Dark Souls creía que no tenía guión. Que solo te contaban como Gwyn y compañía mataron a los dragones. Por eso estamos en la misma. Algo a lo que aspirar. Una excusa para matar gente. Pero de pronto llegó un punto en el que apareció Rhea de Zorolun. Y supe que estaba pasando algo. Este juego tenía una historia que contarme. Pero no estaba ahí como en tantos otros videojuegos. O sea que él está... Tienes que buscarlo. Deducir. Aquí no he tenido mi momento Rhea de Zorolun. Y te pones con Alfred. Vamos a ver. Vamos a ver. Es... O sea, él está... Aquí Dayo está diciendo que Dark Souls para él no tenía sentido en cuanto a historia. Hasta que aparece Rhea de Zorolun. Y entonces le explica su propia historia. La Blanca Vía que está allí. El tema del rito del avivado. Con Petrus. En fin. Ya conocéis. Y ahí ya digamos que él coge un lazo de historia al que pueda agarrarse. Y decir, vale. Tiene esto. Esta historia. Por lo menos esta señorita tiene historia. Vamos a seguir esta historia. Aunque no entienda lo que está pasando alrededor. Del mundo. De las deidades. De Wyn y demás. Vale. Y dice que Bloodborne no tiene esto. No ha podido aferrarse a ninguna historia tipo Rhea de Zorolun. Pero me estás contando que estás hablando ahora mismo con Alfred. O es que al ser en inglés lo mismo no ha sido él que ha jugado a esto. No sé. Pero el caso es que Alfred te hace más o menos lo mismo que Rhea. No al mismo nivel. Pero te habla de los Sangrevil. Por ejemplo. El castillo de Cain. Júrcito. Lo que él quiere hacer. Y ahí puedes enganchar una historia. Que no es la del mundo. Pero es una. Y aparte. Muy similar. Que si los Sangrevil. Que si la Blancavía. Más o menos son dos cultos por ahí digamos diferentes. Más o menos lo mismo. Que sí. Que sabía que había una trama y tal. Pero ella fue el primer hilo del que tirar. Y desde ahí empecé a sacar de todo. A ver con claridad el guión. En Bloodborne solo me estaban dando contexto. Y esperaba que alguien me diese algo de... De juego. De texto. Esta es la sorpresa más sutil que me he llevado con el juego. Y uno de los principales motivos por el que aún sigo dándole vueltas a cuál es mi opinión. Miyazaki encuentra nuevas formas de narrar a través de los medios del videojuego. Pero en el camino diluye el guión hasta el punto de que se fusiona con el resto de la experiencia. Aquí es que no sé si Dayo ya era consciente. No, no, no. No sé porque no he visto esos vídeos suyos de Dark Souls 1 y demás. Consciente de que al final Miyazaki tiene esta forma de contar la historia. Y que Bloodborne no es una excepción. De que te va contando, sí, ya lo sabemos todos. Por diálogos y por descripciones de objetos. Pero incluso así te deja entre medias partes en blanco para que tú, el jugador, pueda meter su teoría. Ya sabéis que el lore de Dark Souls, el lore de Elden Ring, el lore... Todo se basa también en muchísimas teorías que tengas tú. El lore de Melina. ¿Quién ha sacado un lore de Melina del Elden Ring totalmente fiel a lo que es? Con mil detalles de verdad que se deben... No, el lore de Melina siempre está en el aire. No se sabe si es la hija de... Ya sabéis. Con Bloodborne ya pasaba. Y más o menos que igual que en Dark Souls. Yo es que aquí no veo... No veo porque se está metiendo en un terreno que no entiendo. Siempre descubrimiento de una localización, la ropa que lleva un personaje, los sonidos que se escuchan pero más adelante desaparecen, la localización de los enemigos... Todo contribuye a hablar sobre la situación en la que se encuentra Yharnam. Según esta perspectiva, el juego rechaza la idea del guión tradicional y simplemente sitúa al jugador en un aquí y un ahora. Dejando que sea él quien construya la historia desde cero. En Dark Souls la primera cinemática era el pistoletazo de salida que luego reforzó Rhea de Thorolun. Pero la introducción de Bloodborne sirve más para enmarcarte en la mentalidad del juego. Yo creo que Dayo ha visto que en Dark Souls no tenías esa intro que por lo menos te decía algo de lo que ocurrió anteriormente. En Bloodborne es German el que te pone en situación. Y por otro lado, llegas a un punto en el que Rhea te gusta mucho como personaje por lo visto y empiezas a seguir su historia. Y entonces te gusta tanto que te enfocas en esa historia y ahí dices... Ah, pues mira, tiene ese sentido. Mientras que en Bloodborne no habrá encontrado ese personaje que le llame tanto, por ejemplo. Y prepararte para lo que viene, entonces sería una revisión de la filosofía del diseño retro desde una mentalidad moderna. Quiero decir, mira del primer The Legend of Zelda, te soltaba ahí y tú te buscas la vida. Y lo mismo con Super Mario Bros y Metroid... Pero eran juegos que también contaban su historia. El propio juego, a través de sus niveles, sus desafíos, contaba la historia. Claro, eran los estilos. Dark Souls tenía argumento. Si miras a la imagen global puedes ver una historia que avanza, que tiene giros y demás. Y a su alrededor se... Ha hecho la misión de Eilin, por ejemplo. Digo, un ejemplo así, la misión de Eilin. Dice que hay un argumento que avanza y que tiene giros. ¿Habéis visto la misión de Eilin, por ejemplo? Lo que avanza y los giros que tiene, sobre todo al final. Construyen el resto de sus tramas. Sin embargo, Bloodborne tiene un principio, un final. ¿Qué hemos aprendido, partner? No lo sé, señor. Y un intermedio con Arian explicándote lo de los grandes. Sobre todo el tema de la luna de sangre. Y cuando matas a Rom, de repente todo cambia. Llegas a Yahar'gul. Te das cuenta de que tu personaje está evolucionando y está entendiendo. De repente aparecen los grandes, que antes no los veías pero siempre habían estado ahí. Y te vas dando cuenta de que, ojo, nuestro cazador se está evolucionando. Aparece la reina Yarnan, que también te cuenta cositas. O sea, aunque ella es muda, pero te va contando todo lo que pasa. O sea, te encuentras con hebrietas, Birgenwerth, el maestro Willem. Es que... ...un vehículo narrativo que marca los ritmos. Punto. La historia se ve despedazada y repartida por el mundo. Es más un retrato de Yarnan que del paso del jugador por Yarnan. Esto es algo que ya había empezado a explorarse en Dark Souls 2. Pero aquí se perfecciona. Miyazaki emplea muchos más recursos para transmitir. Por ejemplo, el escenario ya era un elemento importante de su narrativa. Pero ahora cobra todavía más peso. Y se pueden sacar conclusiones de casi cualquier sitio. Ya no se depende tanto de los objetos porque, sí, siguen describiendo el mundo. Pero ahora todo dice algo. Todo cuenta para forjar una historia. A ver si lo he entendido, chicos. Y corregidme si me estoy equivocando. Pero Dayos está quejando de que la historia de Bloodborne está más dispersa. La historia de Bloodborne es mucho menos rica como en Dark Souls. Pero, sin embargo, está diciendo ahora que el escenario te cuenta mucho más. Y que es una evolución. O sea, Miyazaki ha evolucionado el juego. Para que la historia se vaya contando mucho mejor. O más por eso, por el tema del escenario. Ya no tanto por descripciones, sino que el propio escenario te cuenta más. O sea, está diciendo que no le gusta porque no se ha enterado. Pero luego te dice que está mucho mejor contada. Porque tiene más elementos. Más fuentes. Y, sin embargo, esto da pie a errores. ¿Es una contradicción? En primer lugar, porque es probable que muchos no lo vean venir. Yo, sin ir más lejos, llegué al final del juego sin saber bien lo que había visto. Porque estaba demasiado obsesionado con encontrar un hilo del que tirar para descubrir una trama principal. Él ha dicho. Había que estaba absorbiendo la información. Pero, una vez más, necesitaba una columna vertebral que lo sostuviera todo. Me ocurrió lo mismo con Dark Souls 2. Él ha dicho. Su final me pareció salido de la nada. No le vi sentido. A ver, que ese juego no prestaba tanta atención a su guión. Fue supervisado solamente. Era un comienzo. Esto, para mí, puede elevar o destrozar al juego. Quizás sea toda una obsesión mía, fruto de la permisividad. Y, en realidad, Bloodborne se explique como el culo, pero esté forzando un significado para hacer que me guste. No voy a decir nada. No voy a decir nada de eso. No voy a decir nada. Que no quiero... No quiero... Ya, ya. Vamos a respirar. Y vamos a decir lo siguiente. Bloodborne, lo bueno que tiene, es que el juego, al igual que los Souls, exactamente, te cuenta la historia de una forma. Y tú tienes que prestar atención a todos los elementos. Creo que Dayo estaba tan obsesionado por encontrar su rea de Bloodborne que, al no encontrar a alguien así, un personaje parecido con esa estructura de historia, pues directamente omitió el resto de detalles. Básicamente, no habló con German lo suficiente, directamente pasó eso, no ha ido hablando con el resto de personajes que ha ido encontrando o siguiendo sus propias tramas, porque no eran la rea que él estaba buscando, entonces lo dejaría atrás. Y por eso al final llegaría al final del juego y diría, pero que he visto, que historia es esta. Si hay bestias, hay sangre y tal, pero que me han contado, yo creo que sí. Que si realmente Bloodborne dispersa la historia para replantear la naturaleza misma de cómo narrar en un videojuego, entonces es una nueva evolución en cómo contar a través de los videojuegos. Pero, aún así, no es perfecto. De hecho, tiene un puñado de errores que no existían en anteriores entregas. El mayor, al menos para mí, es el sueño del cazador. ¿Qué? Todo ese escenario me parece una mala decisión. Poético, sí, y hermoso, no lo negaré. Y también está enlazado dentro de toda la mitología de los sueños y las pesadillas y tal, pero a esas alturas de la película no podemos utilizar nexos de niveles como si estuviéramos en Crash Bandicoot 3. Que, a ver, los distintos escenarios están interconectados y su diseño es, como en anteriores entregas, sobresaliente. Pero forzar el paso por el sueño del cazador para viajar entre zonas distantes es odiarnos mucho. Pero sí tiene sentido. O sea, es que está hecho así, como él ha dicho, está interconectando el resto de zonas que, a su vez, entre ellas están interconectadas. No es como en Demon's Souls, que obligatoriamente para viajar, para ir de voletaria al Valle de la Corrupción, tenías que pasar por el nexo sí o sí porque no se interconectan entre ellas. Aquí sí, pero es que encima tienes este nexo aparte, el sueño, pero que está puesto así precisamente porque forma parte de la historia. Es el sueño del cazador. Por eso luego está el taller dentro de la iglesia de la sanación, como ya sabéis. Que es el que visitas, que encuentras el set de la muñeca, que está la muñeca ya hecha muñeca. Pero que esto está hecho así precisamente por la historia del juego, por mecánicas y por historia. No es simplemente un nexo que esté hecho a lo Crash Bandicoot por falta de recursos o incluso vagueza. No, está hecho así porque el juego tiene que ponerlo así, tiene que exponértelo así. Por historia, ya digo, es que es el sueño del cazador. Me habéis dicho que este lugar está basado en el nexo de Demon's Souls, pero desgraciadamente no lo he jugado, así que no puedo establecer comparaciones. Sin embargo, sí que se me ocurre un escenario que hizo mejor lo que supongo que hacía el nexo Mayula en Dark Souls 2. Pero no tiene nada que ver. Sí, espérate. Pero en Bloodborne, el sueño del cazador es el centro de cualquier actividad, un filtro obligatorio. Si quieres teletransportarte, viajas al lugar y desde ahí vas a otro sitio. Sí, solo podías subir de nivel en Mayula, tampoco es que me parezca la mejor decisión del mundo. Pero al menos lo compensaba con su sensación hogareña. Está comparando peras con cochinillos de cerdo. Es decir, a ver, Mayula está perfecto, ¿vale? Es un escenario para mucha gente. Es el hogar perfecto, ¿vale? El santuario, el enlace, vamos a llamarlo así. El santuario perfecto. Pero es que actúa de igual forma que el de Dark Souls 1. Aunque el de Dark Souls 1 es mucho más cutre. Pero es lo mismo, es lo mismo. Mayula está muy bien hecho y es perfecto ese escenario, ¿vale? Ese hogar que tienes. Como digo, pero no tiene nada que ver con el de Bloodborne. Porque el de Bloodborne tiene sentido que sea así. Que esa es la historia. Y me estás comparando un Dark Souls 2 donde Mayula en sí misma tiene que ser ese nexo. Tiene que ser ese punto intermedio por historia. Con esto. Que tiene que ser así también por historia. Es que está así. Ya digo, la clave, la clave, el punto clave está en que luego en el mundo, digamos este es el sueño. Cuando sales a la vigilia a visitar Yharnam ya. Sales a Yharnam, te encuentras en la iglesia de la sanación esta. Y te encuentras el taller. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Y que luego yo creo que también Taller le está dando mucha importancia a que se llena de gente. Mayula se llena de gente y eso es bueno. Yo creo que lo que está intentando buscar siempre es que haya muchos NPCs alrededor suya. Que le estén dando continuamente información. Y que se muevan de un lado para otro para notar esa vida. Como de que el juego está evolucionando. La historia está evolucionando porque los personajes se van moviendo y cambiando. Pero Bloodborne es que no va así. No va tan así. Los personajes son muy diferentes. Aquí no hay un herrero normal y corriente, ¿no? Aquí tienes una muñeca, por ejemplo. Es que va así la cosa. Sin embargo, el sueño del cazador solo tiene a la muñeca. Que me parece una copia de la heraldo de Esmeralda. Y a estos pequeños judíos. Sí, te sientes seguro aquí. Le coges cariño. Pero una vez más, como con Elizabeth en Bioshock Infinite. ¿Sabéis? Voy a tener que buscarle otro nombre para esto. De momento lo llamaremos... Amor por desgaste, ¿vale? Va. En fin. Porque lo aprecias de forma artificial. Lo haces a la fuerza porque es el sitio por el que tienes que pasar una vez. Y otra, y otra, y otra, y otra vez más. También me parece una pena lo que se ha hecho con el modo online. Ahora todo gira en torno a las campanas. Si quieres invocar o invadir a alguien, tienes que hacer sonar una campana y esperar a que otra resuene contigo. En el caso de los invasores, eso significa que tiene que haber un tipo específico de enemigo haciendo sonar su campana. Y ese enemigo puede ser asesinado, así que un jugador espabilado huirá o correrá para acabar con la amenaza. En todo el juego solo me invadieron tres veces y no me pasó hasta el final, cuando ya no estaba capturando. Recuerdo que en Dark Souls no podía consumir humanidad sin temer por mi culo, pero esa tensión se pierde. Y con la cooperación es un poco lo mismo. Tienes que hacer sonar tu campana y esperar que haya otro jugador en tu rango sonando tu campana. Pero no hay ninguna señal que te indique cuando hay alguien cerca. Como en Dark Souls, sí, que pone la señal de la saponita blanca en el suelo y aquí viene a ser con campana. Pero de igual forma, no sé si lo dirá ahora, pero ya lo comento yo. Lo peor de Bloodborne es que en comparación con Dark Souls, el PvP no lo hicieron bien. No lo hicieron, creo que ni siquiera pensaron en el PvP. No hay builds porque apenas hay sets. Las armas realmente merecen la pena, las armas pesadas, cuando las armas rápidas te van a pegar igual. Y con el tema de las armas con truco te van a pegar casi igual de fuerte que las lentas. Y eso te rompe totalmente las builds incluso. O sea, las pocas que puedas hacer ya te las está rompiendo. Yo creo que más que todo lo que ha dicho, al final el PvP y el cooperativo de Bloodborne... Ah, el cooperativo no tanto porque básicamente lo mismo. Si lo que dice es cierto que con la saponita, pues veías una señal en el suelo. Y aquí tienes que esperar a ver dónde está la campana, que suene el tañido. Pero sobre todo lo malo es eso. Lo malo del PvP es que nació muerto. Tampoco hay pactos. No hay ningún pacto. Que yo me alegro para el tema platino, pero... No hay ningún pacto que te anime a seguir jugando PvP. Y oye, ya que copias animaciones y sonidos... ¿Cómo está el del juego? ...e interfaz de Dark Souls... ¿Por qué no copias también su modo multijugador? No lo defiendo. No lo defiendo, pero digo que es que Bloodborne no pensaron mucho en el PvP. Ya os lo comento. Y no lo estoy defendiendo, todo lo contrario. Me fastidia un huevo porque realmente Bloodborne podía tener mucho, 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 mucho de PvP. Con esa velocidad que tiene de ataque. Pero parece que lo dejaron muy residual. Algo que... Esto, dejadlo así ya simplemente. Porque ¿qué ganas con el PvP? Pensadlo sobre todo. Pensadlo. ¿Qué ganáis haciendo PvP en Bloodborne? Matas al otro, sí, pero ¿qué ganas? Incluso Valter con su pacto raro ese también. Pero es una cosa tan, tan cutre, tan simple, que no merece la pena. Dark Souls 2, ya siempre lo he dicho. Dark Souls 2 tenemos... Aparte de los típicos pactos de caballeros de la luz solar, etc, etc. Tenemos el de sangre y el de caballeros de centinelas azules. Que los dos están enfrentados, las arenas, tal. Guapísimo. ¿Sabes cuándo hay gente disponible y cuándo no? Y así no te quedas media hora esperando como un idiota. Al tañido de una campana. Si tienes hambre, yo te voy a... Es como que está hecho más enfocado al cooperativo con amigos. Que sabes que va a estar ahí tu amigo. Dispuesto a odiar y... Sí, admito que me sentí desilusionado al ver que Bloodborne era básicamente Dark Souls 3. Pero entendedme cuándo... Bloodborne Dark Souls 3. ¿No tiene que ver? No tiene que... Si la vivo... ¿La ha dicho? ¿La ha dicho? Si lo ha dicho. Que Bloodborne tiene tantos elementos diferentes en el tema de combate. En el tema de ambientación. En el tema de cómo cuenta la historia. En el tema de todo en general. De todos los elementos que utiliza. Se parece el control un poco con la cámara en tercera persona y tal. Pero... ¿Qué tiene que ver? Que me digas... Dark Souls 3 con Elden Ring te digo ok. Pero con Bloodborne... Cuando os digo que no quiero ver a Hidetaka Miyazaki sufrir el mismo destino que Hideo Kojima. No quiero que sea el tipo de los Souls. Se supone que Bloodborne es una secuela espiritual. Pero creo que eso significa más que reciclar elementos de juegos anteriores. Pues anda que cuando llegas a Elden Ring ibas a flipar. De Colossus. Son dos títulos totalmente distintos. Que lo que es reciclar, reciclar. Cada uno con sus mecánicas, su sistema de juego, sus tropos. Que tiene gracia eso porque realmente Elden Ring ha sido reciclar. Pero en la cara, en toda nuestra cara, nos ha lanzado el reciclaje, ¿vale? De Sekiro junto a Dark Souls 3 y ahí lo tenemos todo. Todo reciclado y lo sabéis más que de sobra. Y aún así Goti va a ser seguro. Vamos, God of War ya veremos. Pero Goti seguro. El problema viene ahora. El problema viene que a partir de aquí ya sí que tiene que cambiar un poco. Por eso que ahora mismo a Miyazaki se le conoce como el señor de los Souls. Es total. Se lo he visto en comentarios incluso. Pero ahora puede hacer algo diferente. Cuando supe que Miyazaki no estaba involucrado en Dark Souls 2 y que iba a sacar un juego, me alegré. Porque supuse que sería algo nuevo que diese uso a su mente creativa. Pero esto no va así. Si Bloodborne existiera en un vacío, entonces no tendría ninguna duda al decir que es un prodigio y la primera obra maestra de la octava generación. Pero vive en el contexto de tres Souls anteriores y todo lo que han influido en la industria. Es un buen juego Bloodborne. Por supuesto, es magnífico. Recupera esa pureza de Dark Souls y lo he disfrutado. Es la primera gran nueva IP de la generación. La verdad es que sí. A día de hoy con tanta gente pidiéndolo para PC, yo creo que sí. Sí, pero camina por un sendero familiar. Hay una sensación de continuidad. La generación de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii fue un momento de descubrimiento. Aparecieron Gears of War... Hasta Bloodborne lo que hizo Miyazaki fue coger una fórmula que le estaba... Recordamos, Dark Souls 1, aceptado, pero juego de nicho. Dark Souls 2 empieza a expandirse. Estamos en ese periodo que incluso Dark Souls 2 salió. No porque Miyazaki quisiese, sino porque From quería. Viendo el tirón que ya estaba empezando a tener. La inercia que estaba empezando a tener con Dark Souls 1. Que Miyazaki estaba pensando en Dark Souls 3 para continuar su historia. No en Dark Souls 2. Por eso solamente lo superviso. Y con esos elementos, teniendo una nueva saga que estaba emergiendo realmente. En aquel entonces estaba emergiendo, era lógico coger esa base que tenía y darle una vuelta de tuerca como es Bloodborne. Que es cambiarle todos los elementos realmente necesarios para que parezca un juego que con esas bases, que ya digo, estaban empezando a despegar. El público estaba empezando a frotarse las manos con los nuevos Souls, o con los Souls Nike. De repente lo cambia lo suficiente para que no se parezca a esa obra o a esas dos obras que has hecho anteriormente. Tomas la base, pero le cambias lo demás. Con una fórmula que está explotando en ese mismo momento. Hoy en día ya puede que me digáis, con Elden Ring ya estamos un poquito hartos. Es siempre lo mismo, ¿vale? Pero en aquel entonces... Estaba explotando, era el momento exacto para hacerlo. Y mira, Zaki incluso le dio una vuelta de tuerca, como digo, cambiando pues, tanto la ambientación, la forma de historia del lore, la jugabilidad, qué tal, todo. Assassin's Creed, Bioshock, Mass Effect, Portal, Skate... Todo juegos creativos, con nuevas ideas, nuevas visiones de géneros conocidos. Tuvimos nuevos iconos, nuevos modelos, nuevas formas de hacer videojuegos y había una idea de progreso. Ahora el AAA no ha conseguido dar en el clavo, salvo con Evolve, supongo. Y la posible excepción de Sunset Overdrive. Aunque no son comparables a lo que vino antes. Ahora mismo vivimos en una generación de remakes, reboots y... Espérate. ...comparables a lo que vino antes. Ahora mismo vivimos en una generación de remakes... Vivimos en una generación de remakes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo que te esperaba más adelante, chiquito! ¡Ay, lo que te esperaba! No te haces tú ni idea... De lo que venía luego con esto. Y ex-reboots y refritos. Sí. El foco de atención está en los indies. Efectivamente. Y ahora, el primer videojuego triple a que es aclamado... Los indies son el nuevo, el nuevo estándar de los videojuegos realmente. Porque el resto de triples, as que se supone son esos, remakes, reboots y refritos. Una obra maestra surge del refinamiento de una idea forjada hace seis años. Ahí está. Bloodborne es excelente, sí. Pero no puede evitar ser el sucesor a Dark Souls. Siempre lo será. Y eso, ahora mismo, no me lo consigo quitar de la cabeza. Y pasó el tiempo y Bloodborne se convirtió en el título que creo que para la mayor parte de la gente es el top 1. Justo, pegado, un poquito por debajo, un poquito por encima de Sekiro. He terminado el video. ¡Uf! ¿Qué pasa, Rayo? Ey, nada. ¿Y al fin... Al fin y 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 al fin del video de esta semana? ¡Campeón! ¡Qué guay, macho! Joder. Buena hora, buen día. Sí, sí. A tiempo, así que nada. Era de un juego llamado Bloodborne para Play 4 y... Bloodborne, sí. Igual es. Solo para Play 4. Solo para Play 4. Solo para Play 4. ¿Ha salido para PC ya, chicos? ¿Me lo podéis decir en comentarios si ha salido para PC o todavía seguimos con que no? ¿Ha salido para PC? ¿Te pregunto? Sí. ¿Eh? Pero... ¿Y el que no tenga Play 4? Pues es un pringado. ¡Qué mala leche! ¿Cómo eres tan gilipollas? Pues lo estás diciendo a muchos. Se lo estás diciendo a muchos todavía. ¿Tiene una Play 4? ¿Qué coño no va a tener una Play 4? ¿Y él no la tiene? Yo no tengo Play 4. ¿Por qué en su día fue el Ben de Play 4? Este juego, ¿eh? ¿No tiene una Play 4? ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué no dejamos vivir aquí? No lo sé. Hoy en día... ¡Qué gilipollas! Espérate. Vale, Cari. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora te veo guapa. ¿Pero tiene novia? Es que... Que me voy. Que he quedado con la novia, ¿vale? Cosa que ellos dos no tienen, ¿no? Sería así. Sería la broma. La broma máxima. Pobrecitos. Pobrecitos. Ojito, ¿eh? Ojito. Que a día de hoy todavía hay muchísima gente que no puede jugar Bloodborne. Precisamente porque no se compró Play 4 en su día. Y porque hoy en día comprar una Play 5, pues... Pues... En fin, chicos. En líneas generales... Creo que Dayo para Bloodborne... Necesitó una rea que nunca le apareció. Y ya está. Por lo demás, ya digo. No estoy de acuerdo con él en muchos aspectos de este vídeo. Muchos aspectos de este vídeo. Ya lo he comentado. Pero claro, aquí cada uno tiene su percepción. Es que es cierto. Al fin y al cabo, cada uno vive un juego como él lo va a vivir por sí mismo. Detrás de sus ojos. Es que al final es eso. Así que... Su percepción es una. Que para mí no. No tiene nada de sentido. Pero que entiendo que haya mucha gente incluso que lo viviese de esa forma. Porque... Pensad, esto es otra copia. Y pega a Dark Souls. Con otro escenario. Y la historia está contada de una forma... Bueno. Si ya estoy cansado. Si yo estoy cansado. Y aquí parece que Dayo también lo tiene en ese punto, ¿vale? Si esa persona que está jugando dice... Yo estoy cansado de que me cuenten una historia así tan atrompicones. Y teniendo yo que ilvanar cosas. Teniendo que enlazar. Teniendo que poner mis teorías. Aquí nadie me cuenta nada claro. Dark Souls tiene una intro solamente y luego no se me cuenta nada. Llega Bloodborne y tampoco tiene intro siquiera. Bueno, entonces ya estoy harto ya. Y explotas al final. ¿Vale? Porque no sabes buscarle... Pues eso. El tema del... Incluso con los finales. Cuando consigues los cordones umbilicales. Te ves el final de la presencia lunar. Y dices... Ostras, vale. Lo vas encendiendo todo. ¿De dónde viene ebrietas? ¿Qué pasó con ebrietas? ¿Con los tumerios? ¿La reina Yarnam? Luego te encuentras a la reina Yarnam en los cálices. Todo eso suma. Todo eso suma. Incluso los cálices. Es que... Ojito, cuidado. Los cálices que está puesto como algo así. Como extra. Mal juego, ¿vale? Que no tiene nada que ver... A priori parece que no tiene nada que ver con el gameplay normal. Con la historia normal. Luego te cuenta toda la historia de los tumerios. Que es importantísima. Si incluso yo lo digo. Que para hacer un Bloodborne 2 yo me centraría en esa historia de los tumerios. De todo lo que se puede contar de la civilización anterior a Yarnam. De cómo fue la creación realmente de esa sangre milagrosa. De cómo la reina Yarnam quedó embarazada de los grandes. Del nacimiento de ebrietas y cómo luego la abandonaron. Todo eso. O sea... Y eso está en los cálices. Que realmente es algo que muy poca gente incluso le ha dado un try por jugar. En fin. Simplemente pienso que Dayo aquí se ha enfocado demasiado en buscar ese nexo que quería para la historia del tema de... De su rea particular. Y no ha prestado atención. Así como el gameplay de Dark Souls basado en el escudo tampoco estoy muy de acuerdo. Pero bueno. Aparte de todo. Yo creo que al final sabe que el juego es muy bueno. Que lo ha disfrutado mucho. Que tiene ese sabor. Sigue siendo un Dark Souls evolucionado. Pero yo creo que porque no lo ha visto en ese contexto. A día de hoy ya como lo tenemos con Sekiro, con Dark Souls 3 y con Elden Ring. Solamente eso. En fin. Espero que os haya gustado. A mí por lo menos me ha... Me ha entretenido bastante. Y aunque no he estado de acuerdo con él. Pues oye. Respeto su punto de vista. Y lo entiendo. A ver qué opináis vosotros chicos. Qué me decís. Si de verdad pensáis igual que él. O veis algo que no os cuadra de su discurso. Sin más. Hasta la próxima chicos. Nos vemos en vídeos siguientes. Adiós.